Para todos los que han decidido dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial a través de YouTube y Facebook, Resorte Media tiene para ellos que quieren disfrutar de esos más que 15 minutos de fama, cámaras, luces y sonido que garantizan que ese proyecto quede con calidad 1A. Escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad. Porque entonces aún así tenemos que cuestionarnos si Roberto Ángel Salcedo es a su vez el candidato que le va a garantizar al PRM esa plaza. Fue viral aquel capítulo de Impolíticamente Correcto en el cual dimos la primicia de que Roberto Ángel Salcedo había cometido el error de decirle no al presidente. Cuando a Luis Abinader a principios de gobierno se le ocurrió nombrar a Robertico como cariñosamente se le conoce en la Optic, que es ese organismo del Estado que se encarga por regular la tecnología de la información como se le conoce en las distintas instituciones que componen el Estado Dominicano. Ese corte alcanzó más de medio millón de visitas y tú puedes revivirlo, rememorarlo o revisitarlo en el link que vas a ver aquí justo ahora mismo. Y también lo voy a dejar en la descripción de ese video. Recuerdo que en ese corte me veía demacrado porque fue en los inicios de mi experiencia con el COVID. Eso claro lo supe días después, no sabía por qué estaba así y cuando me hice la bendita prueba pues SAF positivo. Luego de eso meses después Roberto Ángel Salcedo comenzó a sonar para un cargo y a juzgar por información que tengo tanto del gobierno como de gente digamos allegada a él. Eso es un hecho. Parece ser que Roberto Ángel Salcedo logró reencantar al presidente Luis Abinader o que al mandatario se le olvidó o decidió chancearlo como se dice en buen dominicano con ese error que cometió al decirle no al presidente. Claro, digo lo siguiente, error en cuanto al protocolo, error en cuanto a la costumbre dominicana en el juego de poder porque tenemos que decir que si usted como individuo no se siente cómodo con lo que un presidente le está ofreciendo, usted tiene todo el derecho en la sociedad occidental a decir que no. Ahora, eso del cargo es ya un hecho. En cualquier momento llega el nombramiento de Robertico en un organismo del Estado que yo no sé si hacer alguna seña para que usted se la lleve de cuál es. Pero miren, hay otro tema que es ya más político y que tiene que ver con Farideh Raffol. Farideh definitivamente no goza del agrado político del presidente. Y cuando digo agrado político, digo porque no tiene que ser un asunto personal, pero desde aquella vez que yo vi que el presidente se atrevió a desmontar delante de Farideh Raffol un discurso en el cual ella empoderaba a Luis Abinader en detrimento de Danilo Medina. Eso fue en la inauguración de una reestructuración que se le hizo a un hospital público. Se me escapa el nombre ahora mismo del hospital en cuestión, pero amén. El punto es que Farideh Raffol va y dice que este es un gran logro del presidente Luis Abinader porque el gobierno pasado no se preocupaba por la salud, etcétera, etcétera. Y cuando Luis Abinader sube al podio inmediatamente después de ella, lo primero que él hace es decir todo lo contrario que dijo Farideh, pero en presencia de ella. Dice que ese hospital lo había terminado en un 90%, oigan esto, en un 90% la gestión anterior y que en todo caso él simplemente le está dando continuidad de Estado. El desprecio político de Luis Abinader por Farideh Raffol llega a un nivel tal que él prefiere darle loa y mérito a Danilo Medina antes que simplemente secundar o avalar lo que dijo su compañera de partido. Esa fue la demostración más explícita de que a él no le interesa políticamente Farideh Raffol. Y esto tiene que ver con toda seguridad con el hecho de que todo el mundo sabe que Farideh Raffol tiene su proyecto presidencial montado. Quizás no esté en ejecución, ahora lo paró, pero algo que lo pone de manifiesto es que ella en su campaña utilizó colores que la distanciaban totalmente del PRM. Y esto solo puede obedecer a un interés de construir una marca particular, una marca que apunta a algo más allá que la senadoría. En esa misma línea comencé hablando de Robertico y ahora hablo de Farideh, por el hecho de que Robertico no solo tiene seguro su cargo en el gobierno, sino que el presidente ha decidido que Roberto Ángel Salcedo sea el candidato a senador del distrito por el PRM. Y diciéndolo más escuetamente, su candidato. Roberto Ángel Salcedo se ha convertido en el niño predilecto del presidente Luis Abinader. Y como él estuvo en el PLD, ya el subconsciente me iba a traicionar. E iba a decir yo que Robertico se ha convertido en el candidato del presidente Danilo Medina. Pero no, se ha convertido en el niño predilecto de Luis Abinader para aguarle la fiesta en la senadoría a Farideh. Esto no va solo de la mano del desplome en popularidad que ha tenido Farideh, no. Esto tiene que ver también con aquello que advertía hace un tiempecito. Farideh, por estar sacando cabeza muy rápido, hizo que algunos ojos, incluyendo los del presidente, se fijaran en ella. Todos esos ataques que ha recibido la figura de Farideh, merecidos o no, tienen que ver directamente con que ella no supo gerenciar, no supo manejar ese deseo de llegar más allá. Le pasó como Ícaro en la mitología griega de cara a Dédalo. Léanse eso, es fascinante. En este caso, el Ícaro del PRM es Farideh Raful. Solo que en este caso, por lo visto, yo no sé si su padre, don Tony Raful, el poeta e intelectual, le aconsejó, hija mía, no vayas tan rápido. Y ella, al igual que Ícaro, al no hacerle caso a Dédalo, hizo lo mismo. Ahora bien, sacar a Farideh Raful del ruedo por la senadoría tendrá implicaciones en el PRM, a pesar de que ella no tenga una popularidad que le garantice esa plaza al partido. Porque entonces, aún así, tenemos que cuestionarnos si Roberto Ángel Salcedo es a su vez el candidato que le va a garantizar al PRM esa plaza, compitiendo contra Rafael Paz de la Fuerza del Pueblo porque, reitero, todo pinta a que Omar Fernández terminará siendo el candidato a síndico del Distrito Nacional y compitiendo a su vez con, por ejemplo, Guarucuya Félix u otro candidato que resulte electo del PLD. No está claro que Roberto Ángel Salcedo le garantice esa plaza al PRM. Pero ¿saben qué? El, digamos, el desprecio político de Luis Abinader hacia Farideh Raful es tal, es tan grande que con el solo hecho de sacarla de circulación, él siente que ya ganó. Y justo antes de nuestro segundo comentario en este capítulo de Impolíticamente Correcto, quiero exhortarle a todas aquellas personas que nos han seguido desde el inicio y que quieren que esto perdure a que cuando puedan o quieran, se den una vueltecita por nuestro Patreon. Justo aquí el link que dejo o que sale ahora mismo en pantalla en la etiqueta encima de mis manos. Pueden acceder y escoger la modalidad de aporte. Con esto seguimos ampliando, compramos más equipos, más personal. Señores, vamos muy pronto a inaugurar un nuevo estudio donde haremos otros proyectos más y en donde participarán nuevos talentos y queremos acelerar ese proceso. Ustedes a través de Patreon pueden hacer lo posible. También estaremos haciendo encuentros directos con las personas de esa comunidad, así como quienes participan en las membresías, adquiriendo las membresías de YouTube. También por ahí pueden ayudarnos. Tenemos un estudio bastante amplio en donde estaremos compartiendo directamente con ambas comunidades, Patreon y la comunidad del grupo de miembros de las membresías de YouTube. Esto para caramba, compartir en encuentros que serán grabados y luego subidos a la plataforma con todas aquellas personas que quieren que esto perdure y que están conscientes de que caramba, necesitamos un apoyo económico para que esto siga adelante. Gracias de antemano. De todas formas, si por H o por Y no pueden aportar, pues caramba, aquí estamos compartiendo con todos ustedes día a día. Recuerden los clasificados de Impolíticamente Correcto en el 849-638-8652. Los clasificados pueden enviarnos sus propiedades o vehículos o cualquier dispositivo u oferta interesante que tengan. No tienen que pagarnos, simplemente nos ponemos de acuerdo en una mínima comisión de venta los clasificados de Impolíticamente Correcto. Así que esperamos sus propiedades o carros en venta al número de WhatsApp 849-638-8652. El Agarra 4 del Lote Don, Madre Dominicana, este domingo, que es el último domingo de este mes de mayo, es tu última oportunidad para que con el código que se forma al final de cada ticket o boleto del Agarra 4 del Lote Don, tengas la oportunidad de ganar un millón de pesos. Entonces es importante que sepas que este concurso es avalado por Pro Consumidor y que un ganador surge de cada sorteo, domingo tras domingo, como los nombres que hemos dado hasta ahora. Así que ya lo sabes, participa este domingo, guarda tu ticket de la Garra 4 y suerte. ¿Por qué Miriam Germán está preocupada ahora mismo? Lo está porque otra de las implicaciones que se desprende de Roberto Santana decir que hay una componenda de corrupción en la Victoria Vieja, al mismo tiempo que reclama que se abra la cárcel de las Parras, que no es más que la nueva victoria. Otra de las implicaciones de eso, amén de las que ya hemos citado, una es que se deja entrever que tanto Miriam Germán como los gemelos fantásticos pudiesen participar de eso, cosa que nosotros en particular no creemos ni afirmamos, pero la lógica, lo que hace o lo que lleva a que la gente piense tal o cual cosa. Aparte de eso, otra cosa más es el tema de Jan Alain Rodríguez, porque Jan Alain está guardando prisión preventiva por un tema de una cárcel que se construyó que supuestamente tiene irregularidades y que familiares del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, estarían en ese asunto. Y que ahora resulta que Lisandro Macarrulla, después de plantarse en dos patas y decir que iba a demandar a todo el mundo, ahora Lisandro no quiere hablar del tema. Vayan cogiendo como las cosas van cambiando. Entonces, Jan Alain ahora, oigan la línea conceptual que une todas las cosas y que de repente haría quedar a Jan Alain como el bueno de la película, cosa que uno no puede, yo no lo creo, pero una vez más digo, lógica y sentido común. Entonces, él está preso en, él no está en la victoria, me parece que está en Najayo, pero él está preso, entre otras cosas, por un tema que tiene que ver con la construcción de esa nueva cárcel. Y se cuestiona entonces su participación en todo eso. Entonces, ¿en qué punto Jan Alain y Miriam Germán se ponen en el mismo espectro? De manera que la reputación de Miriam Germán quede marchita, que eso es lo que se busca. Bueno, en el punto de que yo estoy involucrado en un tema con esa bendita cárcel y por eso yo estoy preso. Pero ahora se está diciendo por ahí que esa cárcel, la de las parras, no se quiere abrir porque le daña el macuteo y la componenda de corrupción a quienes están administrando internamente la vieja cárcel de la victoria. Esa sería otra implicación de todo esto. En donde la figura de Jan Alain, inesperadamente, y yo diría que hasta de manera insólita, puede quedar bien parada en comparación a Miriam Germán. Señores, es Miriam Germán la que autoriza que esos presos sean trasladados hacia la nueva victoria, pero Miriam Germán no ha dicho sí, pero al mismo tiempo se dice y se pone ante la opinión pública lo que dije yo. Bueno, miren, eso de que la cárcel se está auditando es un pretexto. La razón auténtica por la cual no se abre es porque le daña el negocio de la corrupción a la vieja victoria y resulta que quien decide eso es Miriam Germán. ¿Están cayendo ya? ¿Saben ya por qué o entienden ya por qué Miriam Germán en buen dominicano se encojó aquello? Para no terminar la frase. ¿Por qué Miriam se enojó con su amigo del alma Roberto Santana? ¿Y por qué ahora entonces se están saliendo a decir que Jan Alain es una víctima? ¿Se dan cuenta? Este tema no va a terminar ahí. En verdad, la finalidad y la meta de todo esto no es limpiar a Jan Alain. No, 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 no. Jan Alain es un efecto colateral, es un efecto secundario incluso no calculado. Pero usted puede estar seguro de que esa línea narrativa que pretende hacer quedar bien a Jan Alain es una que viene directamente desde su equipo de comunicación de manejo de crisis, que lo tiene. Pero la finalidad principal, y lo vuelvo a reiterar, es sacar de circulación a Miriam Germán. Y sacar de circulación a Miriam Germán es sacarla de la procuraduría. Porque el presidente, de cara a sus actuales intereses, ha caído en cuenta de que ese nombramiento fue un error. Ahora bien, esto suena muy tremendo, suena muy incendiario, pero tranquilos. El tiempo me dará la razón o me la quitará. Vamos a ver. Ahora bien, Jan Alain, señores, está tratando de capitalizar esto. Y por eso es que ven ustedes en Twitter, por ejemplo, esta nueva línea narrativa en la cual se le vende como una víctima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!